¡Vamos a estar listos para el Rumble! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Señores Lunes, activense! ¿Usted no tiene un plan con su vida? Hoy es el momento. ¡Usted es ese patrón semanal que usted va a cumplir diariamente para lograr su cometido! ¡Como! ¡Mamá! ¡Bienvenidos a Sports Beat! Un espacio donde compartimos datos, curiosidades y noticias del mundo deportivo gracias a VitaSalud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. A propósito de la coronación del rey, hoy venimos a hablar sobre los deportes que él practicaba. Claro, en su tiempo que él podía. Ahora sí. Porque ahorita dijeron que qué practico yo. No, señores, para el deporte no hay edad. Es verdad. No hay edad. Es más, nunca es tarde. Yo tenía un tío que tenía ochenta y pico de años y ese hombre a las siete de la mañana salía a correr. Así es que se vive bien y mejor y más tiempo. Un italiano, mire. Claro que sí. ¡Alora! ¡Alora! Recomendación, no sé qué tiempo tiene de que salió esta serie. Yo la vi, son como cuatro capítulos nada más. Limitless en Netflix con Chris Hemsworth. Señores, una joya. Y motiva a todo el mundo a llevar un estilo de vida más saludable, pero te pone en perspectiva las cosas importantes de la vida. Señores, véanlo. Pero seguimos. Limitless. Vamos a verla. Bueno, vamos con... Acá con la primera información. Me quedé pensando en la serie. Aunque limitado por sus obligaciones, el rey de Inglaterra ha dedicado parte de su vida a la actividad física. Escucha, Eddie. Los que compitieron con y contra él lo recuerdan como un notable jugador de polo. ¡Oh! Sí. Claro. Un deporte de mucho dinero. Muchas fotos de él. Muy fino. Un deporte de la mujer. Un deporte de la mujer. Un deporte de la mujer. ¡Oh! Sí. ¡Uh! Del que ya era practicante, su padre Felipe. Por ahí parece venir esa pasión. No, y el tiempo que tenía, imagínate, esperando que él fuera a ser coronado, él tenía muchísimo tiempo para poder jugar polo. Es verdad. Claro. Mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre. Mucho. No, pero es un deporte muy incentivo de la realeza, lo juega mucho. ¡Uy, sí! ¿Tiene otro? Deporte caro. Sí. ¡Yup! No, todo el mundo puede practicar eso. No. Esos caballitos. No, no, no. Pero otras de sus aficiones, de sus aficiones incluyen el esquí, el esquí acuático, el windsurf, el fútbol. Señor. De hecho, en alguna de sus primeras imágenes aparece manejando el balón con cierto estilo entre compañeros de colegio. ¡Wow! Y mucho deporte acuático, ¿eh? Sí. No sabía del windsurf. Sí. Tenía que darse su viajecito para Cabarete. Tenía que venir a RD a Cabarete, una de las mejores playas a nivel mundial del windsurf en Cabarete, República Dominicana. Perdón, es que tengo un amor por Cabarete. Windsurf y kitesurf. Ey, Eva, ya tú sabes, organízate el viajecito, un morning beat a Cabarete. Hay que hacer un morning beat a Cabarete. Vamos a transmitir desde allá. Me parece muy bien. Y no deje a Edio. Y Carlos que disputó su primer partido de polo con apenas 15 años y un equipo capitaneado precisamente por el duque de Edimburgo. Edimburgo. ¡Wow! ¡Wow! A partir de entonces lo hizo con la mayor regularidad que permitían sus obligaciones, de modo que el hándicap fue aumentando gradualmente. También aprovechaba jugar al polo en sus visitas a países como Australia, India, Estados Unidos, Le France, Brasil, Argentina, Kenia, Malta y Ghana. Señora, pero activo. Activo. ¿Y es que yo te estoy diciendo que tenía tiempo para jugar polo ahí? Esa gente tiene sus obligaciones. Siempre hablan de las obligaciones. Yo no sé cuáles son, pero siempre hay que obligación. Hay obligaciones. Gracias, Edi. Gracias. Tienen una agenda muy apretada. Muy apretada. Muchos eventos. Y obligada. A comienzos de los noventas dejó de competir por sus obligaciones y se dedicó a las obras benéficas. Hacía exhibiciones y recaudaba dinero para sus fundaciones. Qué lindo. Bueno, ahí está, ahí está. Te relajo, te relajo. ¿Por qué fue que dejo de competir? Por sus obligaciones. No, pero es verdad. Esa gente tiene una agenda. Una agenda, sí. Es verdad. No tienen control de su vida. No, es en serio, es en serio. O yo no sé, yo no sé. Esa gente tiene como cuchumila eventos al día y viajes y viven todo el tiempo. Lo que pasa es que no es un asunto para, no es un trabajo para vivir. Ya ya tienen los cuartos. Pero de que tienen una agenda bastante apretada, sí la tienen. Es verdad. Yo creo que se saturan ya de los eventos. O sea, es como que un evento de tal. Y la vaina de las fundaciones. Yo me imagino lo difícil que tiene que ser que, ay Dios, tengo que ir a Kenia, qué vaina. Pero como quiera, empácame la cosa del polo para jugar. Porque tengo, no tengo tiempo, pero voy a jugar. Es que sí, esa es la vida, esa es la vida. Miren, señores, es una vida triste. Sí, claro, claro. Yo quizás estar llorando ahí. En tu jaula de ojo. Pero yo estoy llorando aquí, con calor, igual no íbamos llorar para allá. No nos vayamos, sigamos con esto, pero Harry demostró un poquito que no es tan chulo. O sea, no, digo, a mi primo Harry le mando un abrazo. No, 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 él demostró que está enamorado. Es muy diferente. No, 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 él siempre fue rebelde. Él la pasó. Él siempre, sí, sí. Desde chamaquito, siempre fue rebelde. Eso es elogéneo. Lo que pasa es que encontró la que le impulsó esa rebeldía. Sí. Perdón, no fuimos en Coffee Break. Ya, sí. Continuamos con los deportes del rey. Con relación al esquí, tomó las primeras lecciones en Suiza y al que dedicó buena parte de sus vocaciones anuales. También la vela y el submarinismo, submarinismo. En julio de 1975 pasó 47 minutos bajo el agua examinando los restos del Mary Rose, un buque de guerra hundido de 400 años antes, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real que lo veía. Desde Enrique VIII, el deporte, en fin, ha estado absolutamente presente en su vida. Bien, bueno, pues ya estás enterado de algunas curiosidades deportivas gracias a VitaSalud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Y señores, durante este mes de mayo aprovecha el 20% de descuento en todos los equipos para gimnasia. Sí, pensabas que solamente eran las vitaminas. No, señores, especial en equipos para gimnasia, como por ejemplo la bicicleta elíptica, donde puedes caminar ejercitando la parte inferior y superior de nuestro cuerpo sin poner esfuerzo extra en las rodillas. Ayuda a quemar más calorías, fortalece los músculos específicos de caderas y muslos, mejora el balance y representa un excelente ejercicio cardiovascular. Aprovecha las ofertas, 20% de descuento, ¿eh? Esto no es poca cosa. Un buen descuento. Así es, Zeny, y señores, por ahí venimos con uno de nuestros segmentos favoritos de todos ustedes y creo que también de nosotros, que es nuestro Coffee Break. Así que mantente ahí que venimos con más. Estábamos todos en esa edad y había fiesta de 15 años cada rato. Oye, me uno joseaba para donde que iba a ir. Ah, Fulanita es un fraquícese. ¿Dónde que va a ser? ¿En el club no sé qué? Y ahí uno joseaba. ¿A dónde tú vas? Ah, la fiesta de Fulanita. Digo, sí, sí, sí. Tú trajías, qué cosa. Pero estoy loco, exacto.